Bueno mi gente, ¿qué tal? Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Mi gente, aquí está la plataforma del pueblo José Alcántara Rochi. Bueno mi gente, vamos a hablar sobre la situación de Rochi RD, el estado de salud que se encuentra, según su abogado, José Martínez Brito, la salud del artista de Adelis Ramírez, Rochi RD, está empeorando. Según declaraciones del abogado, dice que está vomitando sangre, ya que la comida del recinto carcelario le está haciendo daño, ya que le han realizado en el estómago seis operaciones producto de un accidente que Rochi RD tuvo. Pero según el abogado, dice que han solicitado el traslado a un centro de salud, pero que el traslado se le ha negado. Creo y entiendo que si una persona está en un estado de salud no adecuado, y no importa que esté preso, hay que trasladarlo a un recinto de salud con las atenciones necesarias y requeridas que necesite el paciente, según el estado de condición de salud que se encuentre el paciente. Nosotros vamos a hablar también un poco sobre el sermón, el sermón que se hizo viral donde quiera que hay un dominicano, el sermón de la jueza Eudelina Salvador. Ustedes vieron el tremendo sermón que le dio esa jueza a Rochi RD. Yo estoy de acuerdo en una parte de lo que dice la jueza Eudelina Salvador, que las figuras públicas inciden en la sociedad. En el caso de Rochi RD, incide en el sector de la sociedad, que es la juventud. Estoy de acuerdo. Ahora bien, pero creo que a Rochi RD se le debe tratar juzgar igual que a cualquier dominicano, porque él tiene los mismos derechos que cualquier dominicano. No importa que él sea una figura pública. Ya en esas declaraciones que está dando la jueza, lo que se dio a entender, lo que ha entendido la mayoría de la sociedad dominicana, es que a él se le está juzgando por el hecho de ser una figura pública, y no es así. Ahora, yo creo, entiendo también que la jueza debe presentar a la sociedad dominicana, que es una manera de que si la sociedad dominicana entiende que no han presentado las pruebas requeridas y necesarias para dar a conocer si Rochi RD es culpable de los cargos que se le imputan, ella tiene que demostrar y decir, miren, no, estas son las pruebas, mírenla aquí, porque nosotros no hemos visto, no hemos conocido cuáles son las pruebas reales y verídicas que acusan de una manera directa a Rochi RD. Solamente hemos escuchado que hay una persona que lo está culpando, que se le culpe, que le culpe a una persona es una cosa y que haya pruebas reales es otra cosa. Yo también creo y entiendo que la Suprema Corte de Justicia debe de abrir un caso de investigación en el caso de Rochi RD. Creo que hay que investigar ese caso de Rochi RD, la Suprema Corte de Justicia tiene que abrir una investigación muy a fondo para saber por qué se le está acusando tanto, porque lo que estamos entendiendo es como que hay una persecución, como que hay personas atrás de Rochi RD, que Rochi RD se mantenga ahí prisionero. Pero eso es lo que todo el mundo está vislumbrado. Creo que la Suprema Corte de Justicia debe de abrir una investigación muy a fondo en el caso de Rochi RD. Ustedes todos saben que Rochi RD en la música urbana, en la República Dominicana, todos los temas que estaba tirando eran pegados, pegados y tendencias, se convertían nuevamente número uno. Número uno, ustedes saben que hay personas que comienzan a sentirse celosos del triunfo del otro y hacen cosas que uno, mi gente, verdaderamente no sabe. Repito, la jueza debe de presentar, presentar de una manera pública, hacer una rueda de prensa y presentar a la población cuáles son las pruebas reales y verídicas para que Rochi RD esté en prisión y para que ella deje en prisión a Rochi RD. También nos unimos a la solicitud que está haciendo uno de los abogados de Rochi RD, José Martínez Brito, de que se le dé el permiso a Rochi RD para que pueda acudir a un centro de salud, ya que como dice el abogado, la comida que él está ingiriendo en el centro carcelario, debido a un accidente que él tuvo, se le hizo una operación en el estómago y esto ha causado que Rochi RD vomite hasta sangre. Por lo tanto, deben de darle el permiso que Rochi RD acuda a un centro médico adecuado para que pueda tratar el problema de salud que ahora mismo Rochi RD está enfrentando.